Hola a todos, soy DomPJC y esto es Assassin's Creed Syndicate y estamos aquí con la chica, que no me acuerdo como se llama, Ibi, ¿no? Ibi, más o menos, no creo que sea la pronunciación, pero realmente no sé cómo se escribe. Pero bueno, en fin, tenemos que ir a la misión, a la secuencia número 3, pero ¿a cuál? Pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo se llama. Se llama Libertad de Prensa, antiguamente, anteriormente, mejor dicho, en capítulos anteriores, pues salvamos a unos niños, por ejemplo, hicimos muchísimas más cosas. Pero de momento, en esta, tenemos que, bueno, nivel sugerido 2 y estoy en el 3, así que genial, recompensan bastante experiencia, ¿eh? Madre mía, chaval, con la recompensa. Madre mía, chaval, chaval, ¿qué sucede? Lo único que he logrado interceptar ha sido publicidad sobre jarabes y bobadas semejantes. No, juro por lo más sagrado que si el monopolio de Starrix sigue adelante... Alec, discúlpame, estos son mis amigos, Ibi Fry y su hermano Jacob. ¡Ebi! ¡Hombre! ¡Hombre! Está inventor y experto en tecnología. Alec, tengo que pedirte un favor. ¿Podría arreglarla? Parece que el armazón está rajado. ¡Oh! Se desmonta. Podría haber usado una de estas para instalar mis aisladores en el Big Ben. Alec está instalando una línea de telégrafo para la Asociación de Prensa Libre. Para vetar a la compañía telegráfica Starric. Si reparara a los aisladores unidos a las líneas independientes del Big Ben, Starric lo pasaría mal. Pero el problema es mi lesión. Amigos, vamos a tener lo que hacer. Listo. He quitado el mecanismo para que funcione con su brazal. No tardaré en volver a usarla. Jacob, espera. Señor Bell, lo ayudaré con sus aisladores. No crea que el orgullo impedirá que acepte su propuesta, señorita Fry. Si es tan amable de llevar la rienda, usaremos mi carruaje. Genial. Qué guay. O sea... Ahora os contaré. Ahora os contaré porque hay cosas interesantes, ¿eh? El juego... El juego está más currado de lo que parece, ¿eh? Porque imaginaos que en vez de llevar a la chica... Inventos... Vale. ¡Hala! ¡Anda! La verdad es que se ve increíble el juego, ¿eh? Mierda, ha ido demasiado rápido. La base especial del gobierno para que los guardias te permitan entrar. Eso no será un problema. Repararé los aisladores. Punta de cuerda. Pulsa L1 para trepar edificios altos desde la cornisa. Pulsa L1 para cruzar en tirolina. Y cuando desciendas en tirolina, controla velocidad... Eh... Tal. Y R2 sobre los enemigos. Vale. Guay. Tiene muy buena pinta. Vale. Le estoy dando al L1. ¡Eh! ¡Eh! Relájate, señor! Madre mía, cómo es la gente. Madre mía, cómo es la gente. A ver, ¿cómo? Cojones. Amigo, vale. Ahora sí. Amigo mío. Pero, claro. No puedo a puntos tan altos. No tan... O sí. Es que no lo sé. A ver, soy nuevo en esto, señores. Vale. Perdonad por el cortecillo. Ya sé más o menos usarlo. Lo que pasa es que no... No aparece en todos los lados. ¿Lo veis? Aquí, por ejemplo, no aparece. ¿Eh? Y eso no mola tanto. Pero aquí sí. ¿Lo veis? ¡Pum! Ojo, ojo con la subida, ¿eh? Tampoco es que subamos tan rápido como me había imaginado. Pero, madre mía. Ya es un adelanto, ¿eh? Señores. Ya es un adelanto enormérrimo. Así que, bueno. Lo que os estaba diciendo era que el juego este está más trabajado de lo que parece. Puesto que... ¿Para qué estoy yendo aquí? Pues simplemente para sincronizarme. Ya de paso. Lo que iba diciendo. Mientras me sincronizo. Que fijaos, ¿eh? Madre mía. Como... Como se ve. Está bastante guapo. Bastante, bastante guapo. No lo siguiente. Perfecto. Y está bastante currado porque si habéis fijado en... En lo de la secuencia esta de Graham Bell y demás. Ahora mismo lo que quiero es bajar, pero por aquí tranquilamente. Ah, bueno. También puedo bajar con el L1 este raro. Vamos a probarlo. Vale, pues parece que no de momento. A ver, vamos a bajar un poquito más rápido. Ahí está. Como veis, estoy probándolo. Así que de momento estoy un poco acostumbrándome a ello. Fijaos. Fijaos lo del L1. Ahí está, sí señor. Ahora sí. Ahora sí que vamos rápido. Pero hay algunas veces que se queda como... Ah, vale. Es que me impulso realmente. Vale. Pues tengo que llegar aquí. Así que venga, vámonos. Aquí pues hace menos falta el impulso. Porque estamos ya yendo para abajo. Y podemos irnos para arriba. Fijaos. Wow, vale. Y nos impulsaríamos a mano. Vale, vale, vale. Pues mola bastante. La verdad, esto es un poco exagerado ya, ¿no? Pero mola bastante. Bueno, lo que os estaba comentando. La verdad es que... Bueno, primero... Bueno, primero... A ver a dónde podemos llegar. Porque ahora no podemos llegar allí. Y eso es un poco feo, ¿no? Que no podamos llegar ahí. Bueno, da igual. En fin. Yo lo mío. La secuencia se ha visto que se lo daban... El chisme este se lo daban al que viene siendo Jacob. En vez de dárselo a la chica. ¿Por qué? Porque estaría así predefinido. Pero, como nosotros éramos el personaje de la chica. Pues han hecho otra secuencia más. O sea, se lo han trabajado para que así se entienda por qué ella lo consigue, ¿no? Porque si se lo dan a Jacob, lógicamente. Luego aparecemos nosotros, nosotras, nosotros con... La chica aparece con el instrumento. Pues la verdad es que sería un poco falso, ¿no? Pero bueno. Vale. Que mola bastante, ¿eh? De momento me está gustando. Bien. Instáralos tal. Sin bajar de 30 metros. Bien. Ahora mismo comienza, ¿no? Tenemos un puntillo... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde los tenemos? Uno allí. Que es donde hemos estado hace un ratillo. Y otro allí también. Pues nada. Tendremos que ir para allá. Así que venga. Vamos. Bueno. Pues nada. ¿Por qué el corte? Diréis, ¿no? Dirán algunos que... ¿Y este corte a qué viene, señor Pablo? Pues viene a lo siguiente. Aquí lo veis. Perfecto. Muy bien. Y ahora podemos ir para arriba. Y es lo que vamos a hacer. Aunque la cámara se vuelve un poco... Un poco locuela, ¿eh? La cámara. La verdad. ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones ha pasado ahí! ¡Pero qué cojones ha pasado ahí! Bien. Ya lo habéis visto, ¿no? Pues ahora ya tranquilamente subamos y espero no caer, ¿eh? Porque, madre mía, vaya fail, vaya, vaya maldito fail. Así que nada. Vamos a pillar esto y tenemos que ir... No, 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 baja, baja, mujer, baja, pero no te tires. No te tires. Ahí está, gracias, mujer. Bien, y tenemos que instalar esto, así que vamos a ello. Muy bien. Madre mía, vaya caidaca rara, pero rara, rara, ¿eh? Que hemos... Que no... Que hemos hecho sin querer, claro. Se le ha ido la olla con los saltos de fe. Tantos saltos de fe, no puedo. Genial. No, 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 no me jodas, no me jodas. Vale, ahora espero no caerme más porque, madre mía, cómo la lío, ¿eh? Señores, madre mía, cómo la lío, pero de una forma bestial. Así que vamos a bajar con tranquilidad y bajando ya, colgarse, soltar... No, 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 no. Otra vez. Con la suerte que he tenido. O sea, flipo. Entonces, ¿qué ha pasado? Me he desincronizado, pero a la vez, no sé, cosas raras. Bueno, pues nada, ya parecemos que estamos bajando correctamente, por fin. Y no de la otra forma, porque es que, madre mía, yo flipo, ¿eh? Con mi torpeza, lógicamente. Genial. Jeje. Jugueteaba con este artilugio y le he apuntado la fórmula. Aún no es perfecta. Bomba, ¿no? O pólvora o algo. ¿Sí? Diría yo. Vale, se ha entrecortado ahí un poco, pero bueno. La verdad es que bastante, bastante guay. Saquea 200 componentes de metal. Mata a un guardia en tirolina con asesinato aéreo. Pues un guardia. Eso lo tenemos más o menos fácil, supongo. Apartados. Apartados, soy una princesa. Vale, saquea 200. Bien, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Así que vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a ello. Sin causar mucho jaleo, ¿eh? A ser posible. A ver, cuidado, niño. Vale, perfecto, perfecto. Y yo me voy a bajar por aquí. Por aquí me bajo yo. Madre mía, chaval. ¿Acaba de morir un señor? Creo que sí. Culpa mía. En fin. Perdón. Vale, sin conquistar Lambert. Pues sí, le he liado un poco. Así ya le he liado un poquete. Las noticias pueden ensalzar o destruir hasta almas, idiota. ¿Y cómo se puede hacer eso? Por ejemplo... ¿Lol? ¡Hate por muerta! El tirón. Pues ya está, completado. Y ahora a matar. Y eso es lo mejor que puedes hacer. Puedes rendirte ya. Poder, vaya, vaya paliza que le estoy pegando a la chiquilla esta, pobrecita. Madre mía, me da pena hasta a mí. A ver, ¿tú a dónde ibas? Triángulo, muy bien, muy bien, muy bien. Y tú, por ahí. Madre mía. A empezar a matar. Vale. ¡Epa! ¿A dónde ibas tú, chaval? Madre mía, ¿eh? No soy nada malo... Bueno, no soy nada malo o es bastante fácil, ¿no? También podría ser. También podría ser eso. Así que nada. Pillamos. Y tú, señor, vas a pillar también. Si puedo, claro. Perfecto, perfecto. Y perfecto. Madre mía, chaval, vaya patadaca. Genial. Pillamos el cofrecillo. Y aquí hay otro señor. El cual yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí de momento. Madre mía, pues da bastante... Bastante juego esto, ¿eh? Y ahí está. Sí, señor, pues mola cantidad. ¿Saquea 200 componentes de metal? ¿Ya está? No, todavía no. Vale, lo de saquear. Lo de saquear, saquear. No sé qué es lo que tengo realmente que saquear. Aquí hay una especie de baúl, pero este no tiene que ser. Tiene que ser otro, ¿no? Supongo. Supongo, ¿no? Porque aquí me aparece como ya pillado. Que tampoco tendría mucho sentido eso. ¿Lo ves? Me lo pone ahí abajo, tío. Ah, a lo mejor está más abajo, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Ni idea. En fin, vámonos a otra... A otra... A otro objetivo de esto... Perfecto. Pues no sé qué hacer. ¡Lol! ¡Qué disparado! ¡Ostras, chaval! ¡Qué fail! ¡Qué maldito fail! ¡Qué maldito fail que he hecho, eh, señores! A ver, tú, compañero. Pilla, pilla y pilla. Perfecto. Y tú también, mujer. Tú también, tranquila. La verdad es raro. A mí al menos se me hace raro que haya mujeres. En esta época ya estaba... Todavía, ¿no? En esta época. Pero bueno. A ver, saqueamos. Ahora sí. Esto sí lo podemos saquear. Perfecto. Y ya está. Metal 150. Vale. Crear. Nuevo equipo y mejoras de herramienta en los menús de inventario y creación. Encuentra materiales y... Las actividades lucrativas, sobre todo el robo de mercancía de trenes, carros y barcos, proporcionan grandes cantidades de materiales de creación. ¡Guau! O sea, que por el mar también hay que robar. Genial. Vale. Mejora de bomba de humo. Mejora de cuchillo. Esto sin duda alguna. Bolsa de balas mediana. Vale. No sé por qué había entendido de medicina en vez de mediana. Bolsa de bomba mediana. Y bolsa de cuchillo en mediana. Muy bien. Bolsa de medicina. Eficacia de medicinas. Vale. Pues lógicamente esto y esto sería bastante interesante. Como no tengo mucho dinero, pues voy a pillar esto. Así a priori. Crear y equipar. Claro que sí, campeón. Y a ver qué más pillamos. A ver, tenemos por obligación que mejorar esta. No me mola nada. Pero bueno, vamos a mejorarla. Crear y equipar. Perfecto. Y ahora una vez mejorada esta, ya sí se nos permitirá mejorar más. Como por ejemplo esta, que está bastante bien. Y esta. Prefiero ahora mismo cuchillos. O sea, tener más cuchillos. Así que lo pillamos. Y ya está. Creado. Perfecto. Vale. Pues nada. Ya estamos aquí en el sitio este de Bell. En el taller. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Ya estoy aquí. Oh, señorita Fry. Justo le enseñaba a Jacob los primeros mensajes recibidos por las líneas reparadas. Oh, y puede quedarse la punta de cuerda. Hemos logrado conseguir otra para su hermano. Genial. Un gran trabajo. Gracias de nuevo. No hace falta darla, señor. Ahora podremos defender la transparencia y la libertad de expresión. Y si la expresión es breve, dos veces buena. Genial. Fry, qué mordaz. Por cierto, Jess. Vaya risa más falsa, ¿eh? De la chica. Buena suerte a los dos. Llámenme cuando quieras. Sobre todo, Yvi, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te he visto las intenciones, hombre? Vale, pues libertad de prensa. Eh, perfecto. Y guau, chaval. Cuatro mil de experiencia. Madre mía. Sí, señor, ¿eh? Mola. El bónus... ¿Ahora que se han acabado las distracciones? ¿Quién es? Soy yo. Ah, pero es que... ¿No lo sabes? Qué tren tan hermoso tenéis. Justo ahora la señorita McBean me lo estaba contando todo. Me llamo Ned. Pues... ¿Cómo está? Me han dado bastante experiencia, pero el bónus... Ha sido bastante poco. Si queréis aprender un par de cosas sobre los mejores sistemas de tráfico del mundo, me encontraréis en esta dirección. Me mola la chica. Debemos seguir buscando el fragmento del Edén. Tenemos que arrebatarle Londres a Starric. ¿Quiénes son mis objetivos? Todavía no es el momento. No he venido a Londres a comprar recuerdos. Para ser bailarín, primero hay que entender el baile. Oh, veo que te has decidido a tomarle el relevo a padre. ¿Quién lo hará si no? Evie, si encontremos el artefacto podremos hacernos una idea de lo que pretenden los templarios. Jacob, tengo información sobre Starric que podría serte de utilidad. Toma. Toma y cállate. Si emplante la araña, está guay, está guay. La conquista de Londres. Tutorial. Un salmural de asesinatos de la... Uh, genial. Y aquí seguramente conseguiremos más money. Y a lo mejor experiencia, aunque eso creo ya que no. Pero bueno, vale, muy bien. Babilonia moderna. Pues vale. Vale, ya estamos en el mural. Que ha tardado un poco. Secuencia 4. ¿Cómo que es secuencia 4? Ah, vale, vale, vale. Que ya, ostras, ya estamos en la secuencia 4. No, por favor. Bien. A ver, no entiendo yo muy bien esto. Secuencia 4, vamos a ver. Ah, amigo. Pues sí. Qué guay, ¿no? Vale, pues ya lo haremos. Ahora mismo no, la verdad. Aunque hay que hacerlo, ¿no? Y secuencia 8, lógicamente, no... No. La verdad es que además no tiene sentido. Porque si estamos en la 3, no tiene sentido. Así que nada. Espero que os haya gustado. Lo voy a dejar aquí, lógicamente. Así que nada. Hasta más ver. Adiós.